Familia, pues de nueva cuenta, amanecimos bendecidos con este pedacito de cielo aquí en la casa. ¿Cómo estás, abuela? De super lujo, siempre bien, no te contenta. Sabes que te amo y que te amo con todo mi corazón. Abuela, ¿quieres que te sirva? ¿Me sirves? ¿Sí? A veces. Ay, abuela. No, no, a veces sí me sirves de comer. Abuela, mira, yo siempre busco cómo apapacharte, por eso te preparé un atolito que es de avena con manzana y plátano. Ah, entendi. No tiene azúcar porque dije para la diabetes de la abuela no le voy a poner azúcar. Tú siempre quemándome. No, no es cierto, no tienes diabetes, abuela, pero siempre hay que cuidarnos como si tuviéramos diabetes. Ah, abuela. Tratar de comer lo menos azúcar que podamos para permanecer en un cuerpo sano. Ya está. Este atolito, abuela, pues es delicioso porque es de manzana, tiene avena, lo endulzamos con plátano y lógicamente para estos días ya fresquecitos, lluviosos, donde se nos antoja la convivencia de la platiquita, la jugada con la lotería. ¿Te gusta jugar a la lotería, abuela? En la casa no. ¿En dónde? En el casino. Qué bárbara, abuela. Ahí no hay atole. No niega la cruz de tu parroquia. Ahí no hay atole. Mira, abuela, te lo voy a dar a oler. ¿Qué tal? A ver. Huele bien rico. ¿Me guardas? Ajá. 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 Abuela, está maravillosamente rico. Delicioso. Y lo vamos a preparar. Lo que le va a sorprender a ustedes, familia, es en el momentito... En el que lo vamos a preparar. Checa el dato. Tan sencillo como traer el vaso y la licuadora, abuela. La combinación de manzana, mire, ahí está la manzana picadita, con todo y la cáscara para comernos la fibra, abuela, sin las semillas. Voy a ponerle tres plátanos, aquí está, maduros. Le vamos a poner tantito piloncillo, únicamente, si usted le quiere poner, si no con el plátano, está perfecto. Le voy a poner tantita vainilla, le vamos a poner tantita canela, le vamos a poner tantita leche evaporada, abuela, para concentrar el sabor. También lo puede hacer con una leche vegetal de coco o la que usted quiera. Vamos a poner la leche de vaca. Y la avena, abuela, la humectamos en tantita agua para que ya esté viscosa. Entonces, lo que queremos es que la avena no esté dura, sino que ya esté chiclosita. Mira, déjame limpiar, abuela, porque se me cayó tantita vainilla. Casi no se vio. ¿Mandé? No se vio. Oye, abuela, espérame tantito, porque la carne se me está pegando y ando meneando la carne, porque voy a hacer un cortadillo. Ahí vamos. Y mire, familia, pues ahora vamos a moler todo esto. Y únicamente, abuela, la sorpresa es que lo vamos a calentar y nuestro atole queda listo. En un momentito queda un atole realmente maravilloso. Es molerlo, calentarlo, y está un atole verdaderamente exquisito. Chequen el dato, muchachos. Aquí estamos. Lo ponemos en una olla. Dejamos que caliente. Y nuestro cortadillo. Nuestro atolito. Ay, pero, no das una. Te digo, abuela, cómo me traen de mareado. Pero esto queda listo, familia, en un ratitito. Y es verdaderamente un deleite el de disfrutarlo en casa. ¿Te gustó la receta, abuela? Huele muy rico. Huele rico y está. A ver. A ver. Maravillosamente delicioso, familia. Póngalo en práctica en casa, que le encantará. Bueno, abuela, con esto les decimos, sean bienvenidos, sean bienvenidas, porque en este momento comienza, ¿qué, abuela? En la cocina con Jerónimo. La diversión. Bienvenidos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Qué bonito es divertirse con la vida, ¿verdad, abuela? Claro, antes que la vida se divierta con nosotros. Así es, abuela. Claro. ¿Qué le dijo un pescado a otro pescado? ¿Qué le dijo? Nada. ¿Y tú sabes cuál es el baile favorito del tomate? ¿Ya te la soplaron? La salsa, abuela. ¿Pero sabes cuál es la canción del tomate? ¿Cuál es? Tomate esta botella conmigo. Jerónimo, ¿qué hace una vaca cuando se pone zapatos? Pues, zapatea. No. ¿Qué? Va caminando. Ah, qué bonito. ¿Qué me dijiste? ¿Que un pato a otro pato? ¿Por qué los patos no tienen amigos? Ah, que ¿por qué los patos no tienen amigos? ¿Por qué? Porque son antipáticos. Ya se lo maté, abuela. ¿Otro? Ahí quiero. Otro, abuela. ¿Te gusta ir a los circos? Me encanta ir a los circos, abuela. ¿Por qué sacaron al perro del circo? ¿Por qué sacaron al perro? Porque ladró. Porque se metió. Muy buenos, abuela. Pues, yo creo que ya vamos a armar nuestro show porque está espectacular. Oiga, familia, pues, vamos a hacer un cortadillo que usted puede hacer con unas puntas de filete, que puede hacer con carne de res, que puede hacer con carne de puerco, y le va a quedar bien bueno. El secreto, en esta ocasión lo vamos a hacer con carne de puerco, pero el secreto de la carne de puerco es que quede como chicharrón, que quede bien doradito, abuela, para que sea como pedacitos de chicharrón. Y mire cómo queda este cortadillo, que queda espectacular, porque lo vamos a hacer al albañil. ¿Qué le parece si le doy a usted los ingredientes para que los anote en casa? Adelante. Los ingredientes para el cortadillo al albañil son 700 gramos de cortadillo de puerco, 1 taza de tomate rojo picado, 1 taza de tomatillo verde en cubitos, 4 chiles serranos, 2 papas, 2 zanahorias, 1 cebolla, 3 dientes de ajo, 1 manojo de cilantro, 1 tercio de taza de refresco de cola, 3 chiles chipotles, 1 cucharada de orégano en hoja, 1 cucharada de comino molido, sal y pimienta al gusto. Para complementar y servir, arroz rojo, frijoles en bola, tortillas de maíz y tortillas de harín. Abuela, pues, chécate el dato. Una vez, familia, que ya se hizo la carne de puerco como chicharrón, así bien doradita, bien buena, vamos a poner, cheque usted, la cebolla para que vaya dorando, abuela. Esto va a comenzar a oler como cuando vamos a tu casa que huele delicioso. Voy a poner el chilito serrano en rodajas y sin semillas y vamos a poner el ajo rallado. Aquí le vamos a menear, abuela, hasta que esto dore bien rico y bien delicioso. ¿Qué tal el olor, abuela? Huele muy rico la combinación. Qué rico el ajo, la cebolla, el chilito. Es verdaderamente encantador el sabor y, bueno, definitivamente será un bocado de reyes que todo mundo quedremos tener en casa. Abuela. Ey, ¿qué pasó? ¿Tú por qué desde chiquitos nos inculcaste el estar tomados de la mano de Dios y siempre rezar cosas bonitas y decirle cosas bonitas a papitos de Dios? ¿Por qué lo hacías, abuela? Porque así vivimos en paz. Vivimos en paz. Pero, ¿qué nos decías que era nuestro principal legado? Porque si nos pudieras dejar un peso, qué bueno, si nos dejabas otro también y si no nos dejabas nada también, pero que cuando teníamos a Dios en nuestro corazón lo teníamos todo, ¿verdad, abuela? Pues sí, así es, teniéndolo ahí tenemos todo. Y eso, gracias, abuela, te lo agradezco infinitamente porque gracias a esos consejos formaste una familia llena de amor. Claro que sí. Nos encauzaste por el camino del bien y nos hiciste siempre caminar tomados de la mano de Dios, cosa que fue algo maravilloso. El chile. La emoción. Y sigue siendo algo maravilloso. Mira, abuela, voy a poner pedacitos de zanahoria que vayan dorando y en este punto voy a poner oregano en hoja para que tueste tantito y me dé otro sabor y voy a poner tantito comino en polvo y vamos a poner la famosa pimienta negra a que tueste todo tantito y que todo vaya sazonando. Familia, es un guiso verdaderamente bien diferente pero deliciosísimo que nos va a encantar a todo mundo. Ya que esto doró tantito vamos a poner aquí va tomate verde, abuela, picadito vamos a poner tomate rojo aquí vamos voy a poner tantito cilantro picado y ahora si usted gusta ya tiene chile serrano pero podemos poner uno o dos chiles abuela enteros al chipotle en escabeche para que únicamente nos saborice bien rico. Vamos a dorar tantito y qué crees aquí viene el secreto abuela ¿cuál es? Que nadie se imagina vamos a poner un cuarto de taza de refresco de cola mira esto no es para que quede dulce nos da un sabor realmente maravilloso y encantador aquí vamos a poner la salecita aquí vamos y ahora vamos a agregar las papas para que se cocine todo a fuego bajito y delicioso la poquita de carne la convertimos en mucho guiso le agregamos sus papitas los diferentes tomates y verdaderamente queda espectacular aquí tapamos y vamos a dejar que se cocinen las papas hasta que todo esté rico ¿qué vas a querer el taco de harina o de maíz abuela? dos y dos van a querer de harina ven todavía a la piñata y le quieren le quieren echar más cacahuates a la piñata muchachos hola no ya con el filtro chupapanza mira me esperas tantito porque me quiero hacer un taquito por favor y ya me está haciendo gestos ahí voy ¿por qué hiciste a Samuel tan gestudo abuela? es la edad es la edad pues yo tengo 60 años y no soy tan gruñón como él ¿a poco si soy como que arro los va a castigar Diosito si sabías abuela que Diosito Diosito no nos castiga nos castigamos nosotros mismos con nuestros actos por eso hay que corregir mira abuela se esponjó la tortilla de harina bien rico que rico verdad abuela más mejor mira esponjada muchachos eso si quiere decir que mi suegra me quiere y me quiere mucho aquí está esponjadita mira muy rico y ahí te va abuela a ver ya el que está terminadito vamos a darle una probadita ah o sea del mío como Samuel se ha portado mal pues no le vamos a dar taco no no me lo llevo yo ahí les voy una dos tres familia dime algo sabe como a un cortadillo bien elegante porque el refresco de cola le da un sabor mágico le recomiendo que lo ponga en práctica en casa porque lo va a amar familia vamos a bailar vamos regresamos con más recetas y con las ocurrencias de la abuela y de un servidor a bailar con la música cuando me miro yo temblando lo mire y en un bote de vela al amar me tiro que se lleva el viento ¿por qué te ríes Jero? ¿qué tal abuela? porque me encanta bailar estas canciones contigo abuela muchas gracias qué honor para mí me acuerdo cuando estaba chiquito y apenas te alcanzaba las manos y tú bailabas conmigo en las bodas ¿te acuerdas? yo sí me acuerdo ¿y tú? pues también y eso me encanta porque tú fuiste la que me enseñaste a bailar vos aprendiste muy bien sí abuela y la verdad que me da mucho gusto que todavía podamos bailar juntos claro que ya por mucho tiempo más con la gracia de Dios así será así sea y bueno abuela hay que siempre estar al tanto de nuestros adultos mayores en casa de platicar con ellos de hacerles saber cuánto les queremos y cuánto les amamos ¿verdad abuela? claro que sí siempre porque tú eres un pedazo de cielo y seguirás siendo un rayo de luz en nuestras vidas porque cada amanecer siempre pensamos en ti y estamos al pendiente de ti muchas gracias Jero te quiero mucho yo te amo con todo mi corazón oiga familia pues con ese amor que nos profesamos la abuela y yo hay que cocinar rico y esta receta abuela tú no la preparabas y nos desmenuzabas la mojarra para que no nos vayamos a comer las espinas son unas mojarras que vamos a hacer en un adobo familia que es maravilloso un adobo verde un adobo al mojo de ajo que es delicioso es bien sencillo de prepararlo y realmente le va a encantar a todo mundo en casita ¿qué le parece si voy y le doy los ingredientes para que usted los anote en casa? vamos a verlos adelante los ingredientes para las mojarras fritas al mojo de ajo son 5 mojarras 2 tazas de harina de maíz 1 litro de aceite para freír para el mojo de ajo vamos a utilizar 3 pimientos morrón verde media cebolla 1 cuarto de taza de aceite de oliva una cucharada de orégano en hoja 10 dientes de ajo 10 hojas de hierbabuena un manojo de cilantro una taza de jugo de limón 3 cucharadas de sal 2 cucharadas de pimienta gorda y para complementar y servir arroz blanco lechuga cebolla morada rebanadas de tomate limón y salsa picante familia pues cheque el dato mire las mojarras están ya bien doraditas y bien deliciosas que queden crujientes y riquísimas ¿esas las pescaste tú Jero? no, no las pesqué yo ¿sabes de que me da lástima cuando las veo nadar y luego las veo en el sartén por eso muchas veces no como carne porque no, la verdad que mi corazón se hace chiquito abuela por ser compasivo con los seres sintientes y más un animal tan bonito como son las mojarras ¿verdad? pero bueno pues mandé ahorita me van a poner el violín chillón mire familia ahí está vamos le voy a decir cómo hacer unas mojarras deliciosas que no se le peguen y le queden bien crujientes voy a poner harina de maíz cheque usted el dato y en la harina de maíz vamos a poner salecita abuela luego vamos a poner tantita pimienta negra luego esto lo vamos a revolver abuela chécate que sencillito y que delicioso ahí está ya sazonada la harina de maíz nuestras mojarras cheque el dato con un cuchillo lo que vamos a hacer no me voy a ensuciar las manos con un cuchillo familia lo que vamos a hacer es cortes transversales que ya está cortada la mojarra vamos a hacer tres cuatro cortes por cada lado para que se sazone muy bien y dore muy bien ahí está ya los cortes luego la mojarra la vamos a poner sobre la harina de maíz y únicamente la vamos a arropar con la harina de maíz por los dos lados cheque el dato sin tener que ensuciarnos las manos ni mucho menos y ahí vamos bien fácil bien fácil y bien delicioso nos traemos nuestro plato y esto lo vamos a poner a dorar mira abuela y nutritivo nutritivo aquí está a que vaya dorando si usted ve el fuego no estoy a fuego alto estoy a fuego medio que se vaya dorando rico para que la capita de afuera me quede crujiente traje un plato con servilletas la mojarra que ya está lista únicamente lo que voy a hacer es escurrirla tantito y la vamos a poner en un plato con servilletas de algodón para que se escurra ahí está las vamos a dejar que se vaya escurriendo y si usted se fija como está enharinada la mojarra no se pega si yo no la enharino se va a pegar entonces ahí le damos vuelta y ahí se va a ir dorando poco a poquito y nos va a quedar deliciosa y suculenta pero bueno la mojarra sí es deliciosa definitivamente ¿verdad abuela? muy deliciosa y nutritiva así es pero si no le ponemos este adobo familia que es maravillosamente rico yo ya tengo aquí uno terminado este adobo hasta para unos huevitos para unas quesadillas ¿quién te pegó? es riquísimo y mira lo que voy a poner abuela son los pimientos verdes aquí está vamos a poner el cilantro pero le voy a poner hierbabuena abuela ¿ahí eso? pues le da un sabor maravilloso vamos a poner tantita cebolla es bien rica la hierbabuena vamos a poner otro poquito de cebolla vamos a poner el comino el laurel la pimienta gorda vamos a poner el el orégano en hoja ajá los dientes de ajo voy a poner tantita salsa picante y vamos a poner abuela la pimienta y vamos a poner la salecita es todo ¿y listo? es todo abuela nos va a quedar realmente una salsita maravillosa deliciosa el adobo ideal para la mojarra que queda espectacularmente rica aquí está vamos a moler a que todo esto se integre y luego lo vamos a poner a cocinar aquí vamos a que muela muy muy bien a que todo se integre para que se haga una salsa tersa y nos quede un adobo delicioso esa es la salsita que vamos a lograr tener en casa de una forma bien sencilla hasta ahí vamos bien abuela vamos muy bien very good que rico ahora aquí nada más voy a bajarle aquí vamos ¿y le sabes? si abuela ahí mira vamos a dejar que esto se cocine que rico huele delicioso la verdad que es delicioso abuela muy rico vamos a dejar que espese perfectamente bien para que nos quede rico y delicioso ahí dejamos que vaya hirviendo y como nos va a quedar mire nos va a quedar como este así de delicioso y de rico entonces vamos a dejar ahora sí que esto que esto esté así de rico y nos vamos a traer las mojarras abuela para servirlas y adobarlas a que nos quede delicioso mire como quedan las mojarras de deliciosas luego en un plato lo que vamos a hacer abuela vamos a poner la mojarra rica mira nada más y me voy a traer una brocha y vamos a ponerle el adobo pero le vamos a poner bastante abuela por ambos lados porque es sumamente rico esto nos debe quedar bien cocinado bien delicioso y te digo este adobo al mojo de ajo es maravillosamente rico que hay que ponerlo en la mesa porque todo mundo le va a querer poner más volteamos la mojarra y le vamos a poner todavía más por ambos lados por ambos lados abuela para que nos quede perfectamente así adobada pero ya el adobo está cocinado y es verdaderamente exquisito la combinación la verdad abuela que este adobo para unos taquitos de barbacoa está maravilloso para el pollo para el pescado para el salmón para lo que usted quiera para todo para todo abuela y luego pues vamos a acompañarlo con una sopita de arroz una sopita de arroz blanco vamos a ponerle una lechuga rica vamos a poner unos limoncitos porque también se antoja ponerle un poquito más de limón y vamos a ponerle unas rebanadas de tomate y ven nada más que plato abuela bien colonido vamos a poner en nuestra mesa que nos queda exquisito quieren ver la mojarra como va por acá miren que bonito para que vean miren aquí le va que bonito miren con la harina de maíz y como la sazonamos como queda se va haciendo crujiente y deliciosa pues ahí tiene la receta familia bien sencillita bien deliciosa para que usted la ponga en práctica en casa y la disfrute con toda la familia que lo pruebe por supuesto que lo pruebo miren esto aquí está la carnita miren a ver me dejas un poquito no la verdad abuela que es deliciosa que bonito baila esa abuela al cha 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 y con esos tacones que traes cuidado que bonito oye esa abuela porque las focas siempre están viendo para arriba las que focas apoco bien para arriba si abuela y porque van para arriba porque allá están los focos que abuelito ah pues si hace mucho que no lo cuento muchachos y me gusta mucho se me hace un chiste el del uno si el del uno a ver dijo señor estoy hablando al once 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 dijo no señor está equivocado dijo entonces a donde estoy hablando dijo usted está hablando al uno 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 me faltó uno me faltó uno uno que bonito verdad abuela y que le dijo la mamá cien pies al hijo cien pies pues tenemos cien piecitos no cuando iban a cruzar la calle que le dijo y se tropezó y que y se tropezó y que más y se tropezó ah pues si son cien y se tropezó son cien tropezones y se tropezó y se tropezó que bonito chistes verdad abuela y se tropezó bueno si abuela se tropezó abuela y mil veces te cuento un chiste rayado a ver te cuento un chiste rayado si te cuento un chiste rayado te cuento un chiste rayado ay esa abuela mira mejor vamos a cocinar y vamos a cocinar unos frijoles puercos que nos van a quedar deliciosos y esta receta familia la estamos compartiendo porque usted nos la está pediendo a través de nuestras redes sociales recuerde síganos a través de nuestras redes sociales porque nos encanta que nos diga que quiere que cocinemos mire son los frijoles puercos que puede poner como botanita antes de una carne asada o con cualquier tipo de guiso que vaya a servir pero por sí solos ya están completitos porque hasta vamos a poner carnita de puerco guisada en la parte de arriba vamos a ver los ingredientes para que usted los anote en casa adelante los ingredientes para los frijoles puercos con chicharrón rojo dos tazas de frijoles molidos media taza de manteca de cerdo una taza de queso manchego rallado un trozo de cebolla dos dientes de ajo dos chiles guajillos sal y pimienta al gusto para guisar el chicharrón vamos a utilizar dos tazas de chicharrón de cachete cinco chiles guajillos cinco chiles pasilla una taza de puré de tomate dos dientes de ajo una cucharada de orégano en hoja una cucharada de mejorana media cucharada de comino un palo de canela dos hojas de laurel una cucharada de jengibre en polvo el jugo de la dos naranjas y ralladura de naranja sal y pimienta al gusto para complementar y servir totopos tortillas de maíz y de harina y salsa molcajeteada abuela pues pareciera una receta bien complicada pero todo lo contrario es una receta bien sencillita está fácil está fácil abuela mira voy a poner los chiles guajillos humectados el chile ancho humectado vamos a poner tantito puré de tomate haga de cuenta que el chicharrón lo vamos a guisar como si fuera un asado de puerco el laurel las hojas de mejorana el jugo de la naranja un poquito de ralladura de naranja los dientes de ajo el comino las hojas de orégano el palo de canela lo voy a poner de una vez a dorar junto con el chicharrón vamos a poner la pimienta y vamos a poner salecita esto es como si fuera un asado de puerco abuela que nos quede bien bueno y bien delicioso esto vamos a molerlo muy bien que no deberíamos de batallar abuela ¿por qué razón? porque ya los chiles están humectados y todo está listo entonces no deberíamos de batallar para que se moliera casi nada aquí estamos ya molió todo y esto lo vamos a vaciar al chicharrón que cheque el dato mira abuela bien doradito el chicharrón de cachete y el palo de canela ahí lo estamos dorando junto con todo aquí estamos vamos a vaciar el adobo y vamos a dejar que se evapore y esto va a estar listo en un momentito cheque el dato ahí lo vamos a dejar que se vaya cocinando rico abuela y únicamente probar el toquecito de sal pero ahora aquí le va el secreto para que los frijoles puercos nos queden bien buenos esto pues lo vamos a poner arriba de los frijolitos en los frijoles abuela checate el dato vamos a poner la mantequita de puerco pero vamos a poner únicamente ahorita vamos a sacar la cebolla a que dore que me regale el sabor la cebolla el ajo y el chile y ahorita lo sacamos porque ya está con mucho sabor todo lo demás ahí están los dientes de ajo y está el chile ¿sí? esto lo vamos a dorar a que vaya dorando rico la cebolla que todo dore ahí vamos a que todo vaya dorando rico vamos a dejar que la cebolla bueno me voy a quedar me voy a quedar con una ahorita porque vamos a sacar ahorita la cebolla el secreto es abuela que la mantequita de puerco tome mucho sabor y que nos quede bien buena para que nos quede muy rico los frijolitos y quede deliciosamente rico ahí vamos mire por lo pronto seguimos haciendo el asadito de puerco con el chicharrón abuela todo delicioso y rico bueno pues ya que doró la cebolla y doró todo el ajo la cebolla y los chiles vamos a sacarlo abuela y vamos a dejar ya el sabor impregnado en la manteca de puerco que tal abuela como vamos pues huele bien rico huele bien rico y mira ya que la manteca de puerco esta saborizada ahora si aquí vamos a poner los frijolitos a que se hagan chinitos mira ahí vamos que se hagan chinitos y que se guisen en la manteca de puerco que esta ya con mucho sabor pues así como tú me enseñaste abuela esta receta es verdaderamente exquisita vamos a dejar que los frijoles queden bien refritos con la manteca de puerco y bien delicioso si voy bien abuela y va va muy bien que rico verdad si huele riquísimo son las recetas decía mi abuela en paz descanse que los frijoles queden bien chinitos yo decía pues como se hacen los frijoles bien chinitos pues así como lo estoy haciendo con bastante manteca de puerco a que se así son chinitos si los frijoles que queden bien chinitos la manteca de puerco le dimos sabor de una forma riquísima luego ponemos los frijoles y que queden bien chinitos con la manteca de puerco tú crees que van a quedar buenos abuela me pasan un platito para servir por favor mande te quedan dos minutos me quedan dos minutos porque luego te molestas con sami no no me molesto te quedan dos bonitos bueno pero antes abuela ya que los frijoles quedaron bien chinitos todavía le vamos a poner a los frijoles tantito quesito a que queden con los el queso bien rico y bien delicioso para manearlos así de una forma sin igual listo imagínate abuela te voy poniendo tortilla de harina de maíz ponme unos tres kilos unos tres kilos ahí vamos pero pero dóblala así ponla bonito con cariño con cariño siempre las pongo con cariño y bueno estos frijoles familia cheque como son recién hechas son recién hechas no abuela las hicimos desde hace dos semanas mira nada más que rico como quiera está rico mira nada más ay como están de rico los frijoles mira el quesito no hombre maravillosamente ricos los servimos los extendemos ahí vamos otra cucharita muchachos y luego el asadito de chicharrón que ya hicimos que ya hicimos mira como quedó de sequito y de rico abuela a ver toque final lo ponemos en el centro que tal listo y le ponemos abuela pues unos totopitos una tortilla de maíz los ponemos al centro y quien te pegó papá mira nada más listos para disfrutarse en familia son verdaderamente exquisitos dicen abuela que lo que se ve no se pregunta entonces como crees que nos hayan quedado super deliciosos super archi recontra ultra deliciosos y lo que le siguen que lo pruebe porque no lo voy a probar verdad pues mira quieren taco no porque está bien caliente todo verdad que me quemo abuela mira ahí está ya se acabó el tiempo pues sí pero él es el principal que me está diciendo que lo pruebe pues ahora se aguanta ahí va a ver toplele ay ay da toco familia pues el consejo siempre útil el día de hoy nos va a ayudar a bajar grasa de nuestro cuerpo pero también a bajar tallas y eso es maravilloso y este licuado lo podemos usar como una buena opción para desayunar todos los días en casa sencillito fácil y sabe que no se va a tener que tapar la nariz para tomarlo porque es un licuado muy fresco que le va a dar el limón que le recomiendo para que haga este licuado si utilizáramos el limón amarillo pues es un poquito amargo y no va a estar tan agradable pero en cambio si compramos un limón amarillo la cáscara es dulzosa tiene un sabor muy perfumado y muy rico entonces vamos a partir el limón en cuatro partes el limón amarillo lo vamos a depositar luego vamos a poner una o dos varas de apio todo perfectamente desinfectado no puede faltar poner una penca de nopal tierno porque recuerde que el nopal tierno tiene mucha fibra pero la gran característica es que nos ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre y eso nos va a ayudar a eliminar lo que el cuerpo no necesita pero también a que la grasa la podamos eliminar luego vamos a poner una hortaliza que es de las más alcalinas del reino vegetal que es justo el pepino con todo y su cáscara para comer todos los polifenoles vamos a poner dos grasas buenas que son maravillosas que es el aguacate una rebanada de aguacate y vamos a poner dos cucharadas de semillas de linaza esto lo vamos a licuar con agua lo vamos a tomar y el resultado será que le vamos a decir muchachos adiós a la grasa adiós a esa pancita que no nos gusta y lógicamente si esto lo acompañamos de un buen comer de manera cotidiana un buen pensamiento pues estamos alineando cuerpo, alma y espíritu pero también estamos comiendo los nutrientes que nuestro cuerpo requiere para tener una salud envidiable y recuerde aparte de que ayuda a bajar la grasa y las tallas también nos ayuda a nutrir todo nuestro cuerpo porque son nutrientes que nuestro cuerpo requiere lo licuamos en casa lo va a licuar hasta que las semillas de linaza muelan lo vamos a poner una copa bonita lo tomamos y lo vamos a disfrutar muchísimo familia continuamos con más con esta deliciosa receta que nos está quedando deliciosa pero tal abuela que toda la actitud y con mucho amor ¿verdad? no porque termino con dolor de cuerpo saliendo de aquí lo que te duele después son los callos ¿verdad abuela? eso siempre el juanete todo la pata de gallo todo me duele todo nos duele pero la divertida ¿quién no la quita? nadie exactamente oiga familia pues nos vamos a divertir con una receta exquisita que en lo personal abuela me fascina ¿por qué? porque voy a comer mucha fruta voy a comer vegetales y me voy a dar el gusto de comer pues algo de tamarindo algo delicioso que le podemos poner hasta unas papitas fritas unos cacahuates verdaderamente abuela delicioso es tocar el cielo porque tiene pulpa de tamarindo tiene papitas tiene zanahoria tiene jicama tiene pepino y es maravilloso ¿qué le parece? y vamos y vemos los ingredientes para que usted los anote en casa adelante los ingredientes para el postre de zanahoria pepino y jicama son dos tazas de zanahoria tres tazas de jicama rallada dos tazas de pepino rallado media taza de chile en polvo una taza de chamoy una taza de papitas fritas quebradas una taza de tamarindos una taza de mango en almíbar y el jugo de tres limones oye familia pues vamos a preparar algo bien delicioso y bien rico que definitivamente nos va a encantar y bueno pues esto dárselo abuela a nuestros hijos es maravilloso porque vamos a comer mucha fibra vamos a comer muchos nutrientes y es riquísimo la jicama la vamos a rallar luego vamos a poner zanahoria rallada abuela chécate que rápido y que rico vamos a poner el pepino rallado únicamente sin las semillas pero si con todo y la cáscara aquí está pepino rallado vamos a poner tantito mango abuela en almíbar en cubitos que rico se ve el mango la verdad que si si encuentra mango natural pues mango natural vamos a poner de estos tamarindos que son las golosinas que le gustan a nuestros hijos que tiene chilito vamos a poner tantito chilito en polvo aquí está vamos a poner de estas tiritas abuela que son también tamarinditos que les gusta a nuestros hijos vamos a poner el famoso chamoy que es delicioso y el jugo de tres o cuatro limones listo abuela vamos a mezclar y ahorita lo vamos a servir imagínese el sabor que esto tiene Jerónimo le quiero poner unos cacahuates japoneses bueno ahorita le voy a decir que le podemos poner al final pero antes de servirlo y antes de terminarlo me gustaría decirle que si usted todavía no tiene mis recetarios es momento de que los pida el de 365 recetas es mi más nuevo recetario uno para cada día del año una receta para cada día del año el recetario para personas que viven con diabetes el recetario de navidad el recetario de 311 pero la buena noticia es que todos los recetarios tienen promociones usted va a tener miles y miles de recetas en casa para cocinar sano y saludable pídalos ahora mismo para un regalito para tener todas las recetas de navidad y cocinar delicioso en esta navidad o simplemente usted que vive con diabetes que pueda comer pasteles panes pizzas tamales empanadas el cheesecake todas esas recetas vienen equilibradas y sin azúcar ya lo sabe las puede pedir a través de nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com de verdad que será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa mira abuela al final todavía ya para servir podemos poner papitas de las papitas fritas que también nos gustan vamos a mezclar y esto lo vamos a servir en una copita ya nos va mojero no hombre todavía es que así él cuenta le faltan dedos abuela entonces todavía si te enseño un dedo es que le faltan tres entonces no te me preocupes por los dedos abuela mira no seas grosero porque me pongo rojo y luego no se me quita que rico se ve mira abuela lo servimos en una copita le ponemos un pedacito de mango y esto es tocar el cielo ahí les voy se les antojó verdad muchachos mira es que me salió el espagueti de tamarindo bueno el tamarindo delicioso familia esto es para festejarlo y ponerlo en su mesa y divertirse mucho comiendo porque vamos a comer la nutrición abuela bailamos un beso nos vemos un beso te amamos gracias por existir en nuestras vidas familia gracias a ustedes nos vemos mañana si Dios lo permite y a seguirnos divirtiéndonos con la vida tomados de la mano de Dios hasta mañana uno dos tres dos 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 Gracias.